Esto empieza con Bart enfrentándose a uno de los amigos de Nelson para defender a Lisa, pero en eso llega Nelson y le da una paliza por rebelarse contra ellos. Bart estaba muy deprimido por lo que había pasado, y pese a los consejos de Homero de hacerle frente, Bart seguía recibiendo palizas de Nelson. Entonces va donde su abuelo para pedirle consejos, pero como este también carecía de autoridad ante abusadores, lo lleva con un veterano llamado Herman. Bart le cuenta todo lo que estaba pasando, así que Herman le da la idea de enfrentar a Nelson con un ejército, a lo que Bart recluta a todos sus amigos para luchar contra Nelson. Y con ayuda de Herman los entrena día tras día para que estén preparados para ese evento. Entonces, cuando los muchachos estaban listos y el plan estaba estudiado, Bart se pone enfrente de Nelson y junto a su preparado ejército inicia el ataque contra ellos. Esta épica lucha duró varios minutos hasta que los acorralaron y tomaron a Nelson de prisionero. Pero como Nelson estaba decidido a tomar represalias por lo sucedido, Herman ayuda a Bart para que Nelson firme un tratado de armisticio. Y esto termina con todos comiendo panquecitos y con Bart diciendo que al contrario de lo mostrado en este episodio, la guerra no es emocionante ni divertida.